Hola, hoy os hablaré del dividendo. ¿Qué es el dividendo? La parte de los beneficios de la empresa que reparte a sus accionistas. Cuando nosotros compramos una acción de bolsa, en el fondo estamos comprando una pequeña parte de esa compañía. Si esa compañía tiene beneficios, cuando reparte esos beneficios entre los accionistas, nos los paga en el formato de dividendo. Veamos qué características tiene un dividendo. La primera y quizá para mí la más importante es que el dividendo no es una renta asegurada. De hecho, cuando compramos acciones le llamamos renta variable porque esa renta que es el dividendo depende de la Junta. La Junta decidirá si ese año se paga dividendo, si no se paga y en qué porcentaje. Por lo tanto, jamás compréis una acción solo en base al dividendo. Dividendo es un dato más que tenemos para decidir la compra de una acción o no, pero no el único. Segunda característica, tener mucho cuidado con empresas que reparten muchísimo dividendo. Imaginaros que tenéis una empresa, que vosotros sois el propietario de la empresa, que genera muchos beneficios y que decidís repartir siempre esos beneficios entre los accionistas. Es decir, jamás decidís reinvertir en vuestra propia empresa para generar nuevos productos, para generar nuevos mercados. Es peligroso. Cuando una empresa reparte todo el beneficio en dividendos es que quizá no tiene nuevos proyectos. Es que quizá esa empresa no va a seguir en el futuro. Tenedlo en cuenta. Por último, la rentabilidad por dividendo, que es lo que vais a encontrar cuando busquéis información sobre dividendos, la información que os van a dar es la rentabilidad por dividendo. Es el porcentaje que vais a ganar en función de lo que habéis aportado a esa empresa. Vais a encontrar un montón de páginas web, prensa económica, donde os hablará de la rentabilidad por dividendo. En estos momentos, en España, por ejemplo, la rentabilidad por dividendo de Repsol es de alrededor de entre un 14 y un 15. ¿Por qué? Porque su cotización es muy baja. Por lo tanto, aportando la misma cantidad de dinero a la compra de acciones, puedo comprar muchas más acciones. Por lo tanto, tendré un dividendo mucho mayor. El dividendo es algo importante en nuestras inversiones. Pero no debéis solo comprar inversiones de largo plazo o acciones de largo plazo en base única y exclusivamente al dividendo, porque éste puede desaparecer. Y recuerda, como dice Warren Buffett, la regla número uno es no perder dinero. Y la regla número dos es seguir la regla número uno.